A día de hoy, el actual mejor portero del mundo desde mi punto de vista es Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona que ha sido muy criticado desde su llegada, que muy poca gente confió en él, sobre todo viendo sus primeros años que tuvo como algunas cagadas, hablando mal, y que de alguna forma le situaron el punto de mira de muchas críticas, de muchas culpas, cuando realmente, desde mi punto de vista, él siempre ha dado el callo y el nivel que se le exige a un portero en el Barça. El año pasado, cuando se vendió a Bravo, yo fui de los que defendía a Ter Stegen diciendo que era el portero del futuro y que si había que sacarse alguno de encima, tenía que ser Bravo porque, para empezar, tenía una edad ya más avanzada, no estuvo al nivel de su primer año en su segundo año y me parecía la mejor opción si había que vender algún portero. Vendimos a Bravo y el tiempo le está dando la razón al Barça y a todos los que defendimos a Ter Stegen en ese momento. Repito, actualmente, para mí es el mejor portero del mundo. Si queréis maquillarlo, el portero más en forma, pero con solo 25 años está dando un nivel, una personalidad. Es un portero completamente diferente a los demás. Es la figura perfecta del portero moderno. Un portero capaz de jugar con los pies con mucha seguridad, con unas paradas que a lo mejor a veces son un poco raras, un poco ortopédicas, pero que al fin y al cabo lo que hacen es parar el balón, que es el trabajo de un portero. Y no me cabe ninguna duda de que el Barça tiene portero para muchos años, para una década larga posiblemente. Porque es cierto que Ter Stegen ya lleva unos cuantos años aquí, pero recordemos, solo tiene 25 años. Recién renovado la temporada pasada, jugador que hay que aprovechar al 100% y que si hay que blindar más, se blinda, porque los grandes de Europa van a querer ficharlo. El Bayern de Múnich posiblemente ya se ha rumoreado que tiene en mente a Ter Stegen, porque Neuer, pues con las lesiones y tal, está en un momento duro de su carrera y Ter Stegen está en su pico más alto, pero que no es un pico que pueda llegar a bajar. Yo creo que aún puede ir a más. Y es que no se puede entender este histórico inicio de Liga del Barça sin Ter Stegen. 8 de 12 partidos sin encajar y solo 4 goles encajados. Es una estadística descomunal. Me gustaría remarcar el partido frente al Atletic en San Mames, que es un partido que el Barça no jugó muy bien, sobre todo en la segunda parte, si le fue de las manos totalmente. Y Ter Stegen estuvo allí y paró, vamos, paró lo que no se podía parar. Ayer frente a la Juventus, el paradón a Dybala es tremendo. El paradón a Dybala es tremendo. Es parada de ponérsela a los chavales y decir, esto es un paradón. Sin más, si buscáis la definición de paradón, eso es un paradón fuerte, tocadito, por bajo, pegadito al palo y Ter Stegen mete la mano. El año pasado nos metió un gol a Dybala y este año Ter Stegen sí que ha llegado. El año pasado no llegó, pero este año sí ha llegado. Y es que me transmite mucha seguridad. Con los pies ha mejorado sus errores. Tenía esos errores tontos que a veces, pues a veces no acababan gol, pero a veces sí. Por ejemplo, el partido frente al Celta, todo el mundo en la retina tiene eso. Si piensas en Ter Stegen y una cagada, en la retina de la gente sale reflejado esa cagada. Ese gol del Tuku que, pues, lo vas a estar remontando en el partido y al final no se puede remontar gracias en parte a ese error de Ter Stegen que al final, pues, mira, costó una liga. Pero, queráis o no, ha trabajado en base a sus errores y hay que, hay que, hay que, hay que valorarlo eso, ¿no? No todo el mundo es capaz de hacer esa autocrítica. Él la hizo, pidió perdón, dijo que trabajaría en ello y hasta ahora se ha visto que la mejoría existe. Ya no corre tanto riesgo. Es verdad que sigue siendo un jugador que, pues, cuando lo ves con los, cuando ves a un portero con el balón en los pies, no todo el mundo está acostumbrado. Los que seamos más aficionados al Barça ya poco a poco nos vamos acostumbrados y no tenemos esos infartos que se tenían hace un par de años con, por ejemplo, Pinto. Pero sí que es verdad que, bueno, pues siempre que la tiene un portero, pues tienes ese miedo de, uy, la va a fallar. Pero contra Stegen, yo, partido a partido, poco a poco se me va yendo ese miedo porque he visto que ha mejorado sus errores, ha trabajado en base a ellos y eso es siempre muy importante. Os recomiendo mucho que veáis un documental de Fiebre Maldini que es un programa que hacen en Movistar Plus, el antiguo Canal Plus. Si no eres de España, posiblemente, a lo mejor, hayas oído hablar de él, hayas visto un documental de algún jugador, por ejemplo, el de Ronaldo, que es muy conocido, el de Ronaldo Nazario, que tiene muchas visitas en YouTube. Posiblemente habréis visto ese programa. Y bueno, Maldini para mí es un periodista fantástico, que tiene un programa que es fantástico. Y hablaron de Ter Stegen, hablaron de su pasado, de cómo ha trabajado en base a esos errores, porque es algo que viene repitiéndose de pequeñito. Siempre he tenido esos fallos que, pues, le hacían pasar de no ser el mejor portero a ser un portero más normalito. Entonces, si veis eso documental, seguramente cambiaréis un poco la perspectiva de lo que es Ter Stegen. Lo recomiendo mucho. Seguramente irá al Mundial, bueno, seguramente no, seguro que irá al Mundial, salvo catástrofe de alguna lesión. Y si es justo Joaquin Blow, el actual seleccionador, yo considero que debe ser titular. Ter Stegen no está jugando por lesión, creo que hasta abril no puede volver, y ya veremos si podrá estar al máximo nivel. Y como Ter Stegen sigue así, ya os digo yo que si está así, aunque Ter Stegen esté muy... Si Ter Stegen está así, perdón, por muy bien que esté Neuer, yo creo que puede estar más o menos a la par. Y teniendo en cuenta que vendrá de una lesión, si se es justo con él, Ter Stegen debe ser titular en el Mundial de Rusia con Alemania. Me alegra que poco a poco la gente ya vaya reconociendo su nivel, porque es que lo tiene, es un porterazo descomunal. Repito, la figura perfecta del portero moderno. Y hoy en día creo que va a ir a más, creo que seguramente nos irá chapando más la boca a todos los que lo criticamos, porque yo en su momento también lo critiqué, también critiqué sus fallos, pero siempre he sido el típico que ha pensado que un jugador joven así tiene que... Tienes que darle oportunidades y tiempo porque va a mejorar. Y Ter Stegen, sin duda, ha sido esa figura perfecta del fútbol moderno que ha mejorado sus errores y que, sobre todo, se ha hecho grande en un club como es el Barça, que obviamente es mucho más fácil hacerse grande que en otro club. Así que nada, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, creo que he resumido un poco lo que es la idea del vídeo, sobre todo quería enfocarlo en estas últimas semanas porque es que está a un nivel extraordinario y hoy en día, desde mi punto de vista, para mí sí es el mejor portero del mundo. En los comentarios quiero que opinéis, seguramente no tendréis todos la misma opinión, pero para eso estamos, ¿no? Para que compartamos, como siempre os digo, retroalimentación entre unos, tu idea, mi idea, la juntamos, cada uno puede conseguir dos ideas diferentes, discutir sobre ellas él mismo y así poco a poco mejorar, pues un poco lo que viene a ser la idea futbolística de cada uno. Así que nada, un saludo a todos, espero que me sigáis en todas mis redes sociales, sobre todo en Twitter, que es muy importante, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.